En el rap no me duermo, what about Eric's everywhere, cuánto darías en 40 días, 49 años 4 mil vidas, hasta ser el que no deja viudas En el rap no me duermo, what about Eric's everywhere, cuánto darías en 40 días, 40 mil vidas Hasta ser el que no deja viudas, viudas manifestaciones paranormales Muevo profesionalmente sistemas planetarios como copas con la mente 40 fantasmas en mi buja rap, y es el santo crial que me viene a consultar a mi A mi no se me pasa, están precipitas, quieren comunicar con Eric's Cósmica, telepatía, había, los hay y mañana también Pilares solares en Planet Earth, 40 días, 40 en el hip hop Viaja en un segundo de Argentina hasta Japón El producto es repartido, hoy son los coffee shops de Holanda Packs de 100 en cartón Let's working with my sons, anytime system drop bombs El proyecto de 80 es para que tú llegues La historia es aquel, pero tú ya y me amás Mira a las estrellas a ver cuando me amás ¿Cuánto mamá? Cuánto mamá Cuánto mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.